¡Armacho! Mientras tú te arriesabas Tú le diste todo Y él no quiso nada Ella es un segundo Y tú eras para siempre Algo pasajero Te condenó a perderle Estás en la herida Ella, ella Que se cree que por bella Ella, puede robarte todo Lo que nunca tuvo Ella, ser una hija Ella, ella Que ofrece a tan bella Ella, cada que te acaricie Su piel ya tendrá sus huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así contigo También lo será con ella Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez ¡Armacho! Ayer la vi por la calle Hoy Y una llamada Y ahora Como quisiera Como quisiera, mi amor Al estilo y confundirte de los mayos De la cumbia Los originales, mi amor Cantar a bonito Toma yo de mi pincera Así, así, así Nos vemos siempre Escondidas Buscas mil escudos Apago la razón Y haciendo el corazón Tú tienes la llave De nuestra pasión Las horas se van lentamente Sigues en mi mente Siento tus caricias Y eso está tuyo Veo tu mirada Y muero de pasión Como quisiera Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Eso Y pensate que no volveríamos Ja, ja, ja Me equivocaste Ya estamos de vuelta Lugo Los rayos La gloria De arriba a la paleta ¡Ey! 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 Así, así, así Nos vemos siempre Llegué escondidas Buscas mil excusas Afarmo la razón Y enciendo el corazón Tú tienes la llave De nuestra pasión Las horas se van lentamente Sigues en mi mente Siento tus caricias Y escucho tu voz Veo tu mirada Y muero de pasión Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como pudiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera Ay, como quisiera Ay, como quisiera Con bastante sentimiento y cariño Para todos nuestros fans Se los presento Saludamos a los machos Adelie Pinchera Arremacho Se marcha sin darme el chance Para poder convencerla Para ver si continuamos Para ver si esto se arregla Si es un poco emocionada Como si no le importara Que le falta valor Para decirme lo en la cara Ahora yo no sé qué he hecho Mi refugio es el despecho Pero sé que a la larga Esto no me ayudará Tengo ganas de buscarla De encontrarla De besarla De buscarla Y de mimarla Pero no sé dónde está Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No digo nada Ni un solo beso De desperdidad Solo el deseo De que me llame Adepentida Y que no me vayamos ¿Quién la habrá conquistado? Son cosas que yo sé No preguntarme Al despertar Y me quedo en llorar Llorar Ahora si intento No la puedo olvidar Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No digo nada Solo el deseo De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, como duele Duele, duele, duele Ay, como duele, duele, duele Ay, como duele, duele, duele Ay, como duele, duele, duele Y porque ya se juntaron La estrella En Master Media Los machos De la mundial Eso Más románticos que nunca Cantando de tu corazón Chiquitita Chiquitita Y como dice Es preciso mordernos la lengua Y acabar de una vez De esta guerra Es preciso mirarnos de frente Y cambiar de una vez De presente Es urgente Agarrar los embrollos Y salir de una vez De este hoyo Es urgente No es tanta importancia Al orgullo Al rencor Y la rabia Y sentir el cosquilleo Del amor Cuando es deseo El poder de tu mirada Que se siente Por mi almohada Y sentir el cosquilleo Oh, sabidurse De tus besos Y si aún me quieres Deja De llorar Y a pesar de todo Eres mi debilidad Jackson DJ Y te juro mi amor Que es la última vez Porque ya te olvidé Arrebacho Y la palma de arriba 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey A puro fuego Mi amor Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te dejé de amar Ya te dejé de amar No quiero besos, carizas, promesas Ya no creo en ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya se acabó el amor Ya se acabó el amor Hoy buscó una mujer Que me ame Tal como soy Y con este temita Y con este temita Te saludo a ti, primo Marcelo Cabezas Muchas gracias por su apoyo Y a Débora Así, así, así De parte de los machos De la cumbia A bailar, a bailar, a bailar Eso Y por qué Alexi no continúa, primo Marrimos románticos, primo románticos Solo para ti, mi amor Solo para ti Chiquitita Las pagoas arriba De la risa Eh, 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 eh ¡Eso! ¡Los machos! Descubrí Que nuevamente estoy feliz Abandone los malos tiempos Desde el que te conocí Te escuché Y tú solo me hablabas No esté llenándome de historias Mientras me enamoraba tu forma de ser Y no me importa si aún es tiempo Quiero que tú te pasas lo que estoy sintiendo Te mataste silencio Porque estoy enamorado Y no me importa lo que fue tu pasado No me interesa cuánto daño has causado Quiero ser parte de tu vida Es tan fuerte lo que siento por ti Que enamorado Daría todo porque estás a mi lado Por darte un beso y estar siempre amarrado A tus encantos, tus cabrillos Sería un plavo lo que quieras hacer Soy un celoso Contigo me siento egoísta Me dices que soy un machista Porque no quiero perderte de vista Soy tan celoso Lo siento y no puedo evitarlo Lo tuyo es mío y voy a cuidarlo Pero mis celos ya te están cansando Esa boca está muy esgotada A la imaginación no dejas nada Todo se da muerte y no te importa Usa la niña así de corta Eres muy poqueta y me encanta Pero es un peligro la confianza Dices que yo soy exagerado Pero soy un loco enamorado Y estrenoso hasta del último detalle De tu pasado Así, 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 así A bailar, a bailar, a bailar Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es mayo! ¡De la cumbia! ¡Canta bonito, macho Diego! Ella se fue al comenzar la mañana Y me dejó un gran vacío en el alma Que me acaba Era mi amor El sueño blanco que yo esperé Y mi dolor Se ha convertido y me mata Me mata Ella se fue Y me dejó clavado a su amor Dime, Señor ¿Cómo la voy a olvidar? Líbrame De quererla tanto Líbrame De su desencanto Líbrame Fuera desventura De mi amor Y nunca volverás Líbrame Mata Tu desencanto Líbrame De mi desposuelo Líbrame Borra de mi alma Por favor Sácala de mi corazón Y por qué se juntaron Nuevamente las estrellas ¿Vimos? El máster media Así, así, así Y las palmas Arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh A puro fuego, mi amor ¡Eh, eh, 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 Desde el momento en que el dolor vivía en mí, cuando te vi, porque al instante ese amor es para mí. Nunca pensé que con tan solo una mirada iba a caer, estoy aquí dispuesto para hacerte feliz. Cada vez que tú me miras siento menos este dolor, has llegado a reemplazar lo que otras te llevó. Amor de mi vida, tu bella mirada curó mis heridas, cuando de lo mal me sentía tu imagen llegó y se clavó en mi corazón. Amor de mi vida, lamento haberte conocido al destiento, aunque sea otro tu dueño, te voy a esperar, porque contigo quiero estar. Con mucho cariño para ti mi amor, para ti Jennifer Villarreal. ¡Te amo! ¡Los machos! ¡Y las palmas de arriba! ¡Eso! ¡A puro fuego mi amor! ¿Cómo dice? Nunca pensé que con tan solo una mirada iba a caer, estoy aquí dispuesto para hacerte feliz. Cada vez que tú me miras siento menos este dolor, has llegado a reemplazar lo que otras te llevó. Amor de mi vida, tu bella mirada curó mis heridas, cuando de lo mal me sentía tu imagen llegó y se clavó en mi corazón. Amor de mi vida, lamento haberte conocido al destiento, aunque sea otro tu dueño, te voy a esperar, porque contigo quiero estar. Amor de mi vida, lamento haberte conocido al destiento, aunque sea otro tu dueño, te voy a esperar. Aunque sea otro tu dueño, te voy a esperar, porque contigo quiero estar. Amor de mi vida, lamento haberte conocido al destino, aunque sea otro tu dueño, te voy a pasar. Y por qué llegamos, primo, con nuestra cuarta producción A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Así lo vacilo, moreno Y en la cultura, sabaje A ver, el macho turonista Por qué medio, bajito, pelo negro y morenito Y ya mi amor No te interesa Que de ahora en adelante documento necesito para entrar Por nuestra puerta Que ya todo se ha acabado, que me largue por otro lado sin amor Y sin maresas Pues que no es que hasta picado, si hasta un golpe me lanzaba como amor A nadie se tenta No, no, mi amor No me rechace porque soy moreno Porque he nacido con los ojos negros Y también en español No, no, mi amor Soy un humano, tengo sentimientos No, no, mi amor Enero, también tengo un corazón, que de tu mismo color, que de tu mismo color, que de tu mismo color, que de tu mismo color. ¡Arma yo! Espera, no te pongo condición, yo te amo, y quien me ama así, eres mi corazón. Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti, me sufriendo firmemente, que te quiero así. Aunque sea escondida, pero no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondida, pero que vivas, yo si bien perdería la razón, sin ti mi vida. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo. Cero por exhibir, transito, amor no vuelve. Bateando las pibes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio. Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo, yo es como a ti tu imbécil, me robo tu cuerpo. Yo tengo herido el corazón, y me sangra la canción, ya no puedo estar sin ti. Y ahora nuevamente los machos, de la gloria, los inconfundibles mi amor. Y las palmas de la vida. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aciera! ¡Cantar con sentimiento macho Diego! ¡Oye, oye, oye, oye! Y ahora, has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas debí con ti ser por el país, ya no jugas y no bebes en reuniones porque te asustes mejor. Pero sé, que alguien puede hacer lo mismo con mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú te fuiste y te ganaste junto a él. Y si tu amor no vuelves, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo. Será tu lexito si tú aún no me ves, porque no los crees con tantos recuerdos, pero ya no me lo diga con tanto silencio. Por lo que hace mucho tiempo que ya no te tengo, es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo. Yo, tengo herido el corazón, y me sangra la corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya nada me importa, ya nada es igual, llevo cuatro meses sin poder cantar. Es que aún no me llaman, yo sí quiero verte, no he podido yo sacarte de mi mente, yo no quiero perderte. Y porque ya somos de Máster Media, primo, con todo el ritmo y el sabor, de la octava región de Chile, los machos, de la cumbia, y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba. Ya nada me importa, ya nada es igual, llevo cuatro meses sin poder cantar. Y es que aún no me llaman, yo sí quiero verte, no he podido yo sacarte de mi mente, yo no quiero perderte. Mientras me castigo con la soledad, juega hasta vestirme de felicidad. Y aunque a tus amigas no le digas nada, tú también lo sabes, se ve en tu mirada, aunque sigas callada. Música 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 Tú eres la culpable que yo exista en este mundo, loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado sola ¿Cómo te pago todo lo que mereces? El tiempo que viví, mujer, todo de ti, esos nueve meses Ay, la única mujer que pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses María, como, como, como dice Antes decía, mami, ahora te digo no más Ay, gracias por enseñarme a hablarte a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar, voy a llorar, si tú te vas ¿Cómo te pago lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago, cómo te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Así, 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 así Jansi DJ El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses